La clave de este versículo que dice estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tenía aflicción pero confiad, yo he vencido al mundo es la palabra confiad, confiad, crea, cree, esa es la palabra y en todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento la palabra confiad es imperativo es una orden, no una sugerencia, o sea que Dios ordena al creyente que confíe en Cristo en medio de sus circunstancias yo no sé qué circunstancias estarás pasando, económica, de salud, emocional, matrimonial lo que vos quieras, el Señor te dice confía, el Señor te dice cree el Señor te dice estoy en control de tu situación por injusta, dolorosa, difícil, comprometedora que sea yo soy soberano, yo tengo el control de todo, eso dice el Señor ¡Gracias! Cheers! ¡Gracias! Gracias.